Nuevos fallos en la central de Fukushima y réplicas del terremoto continúan sacudiendo a Japón. Durante unas horas, debido a los altos niveles de radioactividad, los 50 operarios que quedaban en la central nuclear de Fukushima han sido evacuados. Una cadena de accidentes en la central se suma a un nuevo terremoto de 6 grados en la escala Richter que ha azotado la región de Kanto al este de Japón y que incluso ha llegado a sacudir algunos edificios de Tokio. Según la agencia Kyodo, las autoridades han descartado emitir una alerta por tsunami. Se cree que las emisiones de radiación pueden proceder de los reactores número 2 y número 3 de la planta. Además, en el reactor número 4 se ha declarado un nuevo incendio. El portavoz del gobierno de Japón, Yukio Edano, ha anunciado que parte de la estructura que protege al reactor número 3 puede haber quedado dañada y estar emitiendo un alto nivel de radiación. Edano ha detallado que las columnas de humo blanco son vapores procedentes de la piscina donde se almacenan barras de combustible atómico ya utilizadas. Además, hoy también se ha conocido que han quedado total o parcialmente dañadas las barras de combustible atómico de los reactores 1 y 2. En cuanto al reactor número 5, se conoce que continúa bajando el nivel del agua y que está apagado, igual que en el reactor número 6, pero en el que también hay problemas. Asimismo, la central de Fukushima 2 también tiene problemas. El gobierno de Japón ha obligado a evacuar a los vecinos de la central que viven en un radio de 10 kilómetros alrededor. La medida ha sido tomada de forma preventiva ya que también sufre calentamiento de las piscinas de combustible atómico y sus cuatro reactores han sido parados, pero por el momento no ha habido informes de fugas radioactivas. Cabe destacar en la jornada de hoy que Akihito, emperador japonés, ha emitido su primer mensaje tras la catástrofe. El emperador ha dicho estar profundamente preocupado por la crisis nuclear y ha instado a la gente a ayudarse mutuamente. El emperador ha dicho también que el accidente nuclear era imprevisible y que la escala del terremoto no tenía precedentes. Además, hoy el Banco de Japón ha realizado su tercera inyección al sistema financiero nipón. La nueva aportación de liquidez del Banco de Japón, consistente en casi 31.000 millones de euros, ha supuesto una reacción positiva del índice bursátil asiático Nikkei al subir un 5,68% tras varios días de pérdidas a causa de la crisis nuclear que vive Japón. La nueva inyección se suma a los 200.000 millones de euros que el banco ya ha aportado durante los últimos tres días para evitar un colapso del sistema financiero. En las dos jornadas anteriores, el Nikkei llegó a caer hasta un 14%. Según señala ABC, entre mañana y el viernes el Banco de Japón ofrecerá otros 78.000 millones de euros adicionales. Y ya por último, China extrema las medidas ante mercancías contaminadas procedentes de Japón. La Administración General de Inspección y Cuarentena de China ha pedido que los puertos refuercen los controles para la detección de niveles de radiación en las mercancías centrales al país procedentes de Japón.